¡Hola bellezas! Mi nombre es Aiza y espero que te encuentres de maravilla. Hoy quiero traerles otro haul de Fashion Nova que he visto que les han encantado, ¿eh? Y pues, ustedes están alimentando a este monstruito. Y de por sí, tengo vicio y soy compritas compulsiva. Ahora veo que les gusta y yo pues, ustedes saben, me sacrifico, voy y veo cosas bonitas para mostrárselas. Así que si te gustan este tipo de videos, te invito a que te traigas una botanita que te pongas a gusto para continuar viendo el video. Así que, ¡comencemos! Ok bellezas, ya les he compartido varios hauls de esta tienda de Fashion Nova. Pero si tú eres nueva en mi canal, primero que nada, ¡bienvenido! Y bueno, dejenles explico un poquito. Fashion Nova es una tienda online de ropa, de accesorios, de zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que manejan costos súper accesibles, además de que suelen manejar muchos códigos de descuentos, del 20, 30, hasta más de descuentos. Y la verdad es que pues te queda súper, súper bien. La ropa es de muy buena calidad, traen muy bonitos cortes y la verdad es que tienen modelos muy bonitos. La primera compra que hice me gustó tanto que dije, pues sí, hay que encargar otra cosa. Vamos viendo, vamos viendo, a ver si fue chiripa, si fue suerte. Y pues ya les fui compartiendo más, ¿no? A este punto realmente ya no sé cuántos encargos he hecho. En este video suelo mostrarles las prendas. Me las pruebo para que ustedes vean cómo es que se ven ya realmente. Y no nomás en la fotografía o con la modelo del ultra cuerpazo que no sabemos si luego nos va a quedar así. Vamos a comenzar con este vestidito que tengo aquí, que como pueden ver es de cuellito, ¿sí? Muy, muy leve. Es como un estampado, pues se pudiera decir camuflajeado, pero de tonalidades mauves. Y está cortito. Es de esos vestidos que termina como en U o como en ondita o baladito, no sé cómo decirle. Es de manga larga, ¿sí? Queda muy ceñido al cuerpo. Está súper bonito y como pueden ver, pues es un vestido corto. Este la verdad me gusta para utilizarlo con unas botas altas. Creo que se va a ver precioso. Y no trae abertura a los lados, afortunadamente, porque si no hubiera quedado muy, muy rabón. Casi toda la ropa que encargo de esta tienda la encargo en talla chica, pero ya les había compartido otro haul, que si no lo vieron se los dejo por aquí para que vean y lo chequen. Ahí les presenté un vestido que, de hecho, es el primer haul que les compartí de este tipo de videos, como de esta tienda y así. Venía con mucho stretch. No me quedó tan grande, pero siento que me pudo quedar un poquito como más entalladito. Entonces, por eso me arriesgué a pedirlo en extra chico y, afortunadamente, me quedó entallado. La verdad, sí me quedó entallado, pero me quedó. Y me costó $22.99 dólares. Me parece que en este momento ya está en oferta. Creo que está como en $17 dólares y si consiguen un código de descuento, les va a salir todavía mucho más barato. Me parece que también lo hay en color verde, o sea, como militar, militar. Y no estoy segura si en otro color. Así que, bueno, este es el primero. Lo siguiente que les quiero mostrar es este jumpsuit, que está súper bonito, como pueden verlo. Es en una tonalidad como nude pink. Y, bueno, para empezar, aquí ya le vemos el primer detallito. Ahí lo puede captar perfectamente la cámara. Como que aquí se descosió, mejor dicho. Y está un poquito suelto. Pero, bueno, nada que no se pueda arreglar, ¿verdad? Cosiéndole se le quita. Está súper, súper bonito. Les comento, les digo, es una tonalidad nude, pero como rosita, pálido o algo por el estilo. De los costados viene de esta manera. Sinceramente, me encantó. Pero, como pueden estar viendo en pantallita, me quedó algo grande. De las piernas me quedó perfecto. Pero ya en la parte de la cintura ya me quedó algo grande. Siento que lo voy a tener que mandar con una costurera a que me le agarre ya como empezando en la cadera. Y como que quede la formita de la cintura. Y de la parte de las cintillas, pues únicamente sería como cortar, que las corten y las vuelvan a coser para que queden más entalladas. Y de esa manera no se me vea tan grande. Pero a mí me gusta mostrarle las cosas tal cual como se ven y como llegan para que ustedes se puedan guiar si es que quieren elegir algo y encargarlo. Pues que sepan cómo realmente llega esa talla, ¿no? Y que más o menos se den una idea, este... Si yo soy esa talla, más o menos se llena, me queda igual a ella, una más chica, una más grande, no lo sé. Que ustedes lo vayan viendo. En los tirantes, como pueden ver, trae como estilo brasier que lo puedes acomodar al tamaño que tú quieras. Y trae copas. Es un escote profundo, pero ya trae copas. Entonces no te tienes que preocupar por estarte poniendo brasieres especiales. Si no quieres utilizar copas aparte, únicamente lo utilizas así y ya está. Me gusta muchísimo el contraste que utilizaron con todos los accesorios en color dorado. Como pueden ver, el cierre es dorado. Y los ojillos donde vienen las cintillas también son dorados. Entonces se ve súper elegante. Este lo encargué en talla chica y costó $34.99 dólares. Pero de nueva cuenta, pues puse el código de descuento y me salió mucho más económico, ¿verdad? Entonces, este es el segundo. Lo siguiente que les quiero mostrar son estos jeans. Están súper padres. Chequen, es como un joker, pero... O sea, es de mezclilla. Está desgarrado. Son los primeros jeans que compro desgarrados. Si han visto los videos que les he compartido de esta tienda y de otro, me la paso diciéndole cuando les muestro jeans que a mí no me gustan los jeans desgarrados. Pero hice una excepción con estos porque me encantó el estilo. Creo que están súper relax, pero no sé. Al mismo tiempo creo que los puedes hacer ver incluso como más arregladitos, aunque estén rotos. Me imagino que es por el contraste de colores que trae. Y luego, como pueden ver, trae otro tipo de detalles. Cerca de los muslos, en la rodilla trae cierres. En lo personal, me encantaron. Aquí los van a estar viendo. Están súper cómodos. Me quedaron perfectos. También estos son en talla chica. En la parte de atrás traen sus bolsitas, que sí son reales. No son de mentiritas. También en la parte de adelante trae bolsas. Y el elástico sí se puede apretar. O sea, que si te queda un poquito flojito de la cintura, lo puedes apretar. No es de esos que nomás vienen como de adorno. ¿No? De verdad, el degradado de colores, la textura, el corte, todo me fascinó. Ok. Y algo que sí me está llamando la atención, no me había dado cuenta, es que este trae una etiqueta diferente. Jogger Skinny American Bassy. American Bassy. Y en la etiqueta no dice Fashion Nova. American Bassy. Pero obviamente lo encargué de Fashion Nova. Les voy a dejar el link y todo en la caja de descripción, como siempre, para que ustedes mismas lo vean. Entonces, qué raro. Nunca me había salido un... Pues algo que no viniera de ahí. Porque miren, todas las prendas dicen Fashion Nova. Qué extraño. Pero bueno. Este, este no trae el precio aquí. No es más extraño todavía. Estos me costaron $34.99. Quiero que lo chequen ahí. Sí, como pueden verlo, ahí es. Ahí está la página, Fashion Nova. Entonces, qué extraño. $34.99 menos el descuento que apliqué. Pero bueno, esta es la tercera prenda y nos pasamos a la siguiente. El siguiente también es un jumpsuit. Que creo que en el primero les dije bodysuit. Y no, es jumpsuit. O overall o palazzo. ¿Qué otra forma se le llama? Enterizos. No, bueno. Tienen muchísimas maneras de llamarlo a esto. Cuéntenme en su país cómo es que le llaman a estos trajecitos completos. Pero bueno, hasta el gancho le dejé. Porque si no sé que de ninguna manera voy a hacer que se vea la forma. Y, ay, déjenme ver. Estoy igual, ¿verdad? Ok, como pueden ver, tiene un escote en B súper pronunciado. Y tiene estas tiritas, estas cintillas de la misma tela. Que como que enfatizan ese escote súper bonito. Se amarra de la parte de atrás. Aquí como pueden verlo. Es largo. Está hermoso. Y la verdad me encantó cómo es que se ve. Como han visto en los videos anteriores que les he compartido. También donde encargo jumpsuit. Ya ves que los traigo como que de moda esta prenda. Y la verdad es que me han encantado. Son súper cómodos. Los puedes hacer lucir súper elegantes. Te puedes ver súper arreglada. O también te puedes ver como más casualona. Dependiendo del corte del jumpsuit. Y también de cómo lo utilizas, ¿verdad? Con qué lo combines, etcétera, etcétera. Algo que me encantó de este es que como pueden ver es como de corte recto en el pantalón, en las piernas. Y generalmente los encargo como entubados. Entonces este me encantó. Se ve súper elegante. Se ve hermoso. No sé. A mí en lo personal me fascinó. Queda súper entalladito. Este literal me quedó perfecto. Entonces no le voy a tener que hacer nada, afortunadamente. Este lo encargué también en talla chica. Tenía miedo de que me quedara también grande. Y este es de los que me ha quedado perfecto. Y costó $34.99 dólares. De nueva cuenta menos el 30% de descuento del código que utilicé. Y bueno, les recuerdo chicos que si llegan a meterse a la página y ya no está disponible. Hay prendas que se acaban de volada. Ustedes pueden poner su correo electrónico para que les notifiquen cuando llegue de nuevo esa prenda. O esté de nueva cuenta en stock. Y la verdad es que sí me han notificado de varias prendas. A veces se me quita la loca y como que ya no, ya no me gustó tanto. Y otras veces la encargo en friegue antes de que vuele de nuevo. Pero bueno, este es el cuarto. Fue otro jumpsuit. Y nos pasamos a la última prenda que es este vestido de mezclilla hermosísimo. Les confieso que sinceramente no creí que me fuera a gustar tanto este vestido. Dios mío, ahorita lo van a ver en un momento. Pero pareciera de verdad que me lo mandé a hacer así con las medidas perfectas. Está hermoso. La mezclilla que trae, el denim que trae, es súper suavecito. Es stretch. Está súper delgado. Es de esa mezclilla delgada, cómoda. Porque hay una muy gruesa que la verdad no horma muy bonito. Y de hecho suele como que incluso aplastarte todo donde te lo pongas. Esta mezclilla no. Se ve preciosa. Y bueno, trae detalles en color plata. Como pueden ver el cierre es totalmente plateado. También las bolsitas que trae a los costados también son plateadas. Está precioso. Cada uno de los detalles que trae este vestido se me hace hermoso. Se ve casual y elegante al mismo tiempo. Enmarca perfectamente la cintura. No sé si lo hace el cinturón o sea el corte en sí del vestido. Pero se te hace una cinturita. O sea, se te ve una cinturita. Y en cuestión de las pombas, de las piernas y todo, no te aplasta nada. O sea, como que todo lo hace florecer. Como que todo agarra forma, ¿no? Y es de esos vestidos que tú puedes utilizar ya sea hasta la parte de arriba. Si no quieres traer escote o simplemente tienes frío. O lo puedes bajar un poquito más como para que se vea un poquito más chinchualón. Y que se le haga ese corte como pueden verlo en la pantallita. Como de triangulito ya cuando bajan el cierre. Ustedes saben. Este también lo encargué en talla chica. Y costó $34.99. No estoy segura si en este momento también ya está más económico. Pero chicos, siempre busquen un código de descuento. De hecho, la mayoría de las veces la misma marca les pone en la página principal. Qué código están manejando en ese momento. Hay veces que están manejando códigos del 20, del 25, del 30. E incluso hay códigos que no caducan. Entonces, si ustedes tienen un código, siempre inténtenle con ese. A ver si sigue como que activo. Y si no, váyanse con el que está promocionando la marca. O busquen aquí en YouTube códigos de descuento. Siempre, casi siempre están con un código corriendo en su página. Entonces, siempre chequenlo. Y siempre procuren meter un código. Porque si encuentran las prendas en descuento, o sea, ya con descuento, ustedes agregan ese código y les sale con un descuento mucho mayor. Así que bueno, esta fue la última prenda. Espero que les haya gustado muchísimo este haul. Que se hayan divertido. Que si les gustó alguna prenda, vayan y chequen si todavía está disponible. Y de verdad les aseguro que esta tienda es súper confiable. Tienen envíos internacionales de nueva cuenta. Si tú no estás en Estados Unidos, te llega porque te llega la ropa. Me han dicho muchísimas personitas a raíz de que les he compartido este tipo de videos. Que sí es confiable, que les da miedo. O incluso por lo de las tallas. En lo personal, siento que las tallas son reales. Como les dicen, una talla real. Si tú eres una talla chica mexicana y la encargas allá, creo que es una talla del mismo tamaño. O sea, va a ser exactamente lo mismo. Creo que lo único que tengo a veces un poquito de duda es en los jeans. Que vienen como de 0, 1, 3, así. O sea, que es diferente la talla de allá aquí. Siempre busca un convertidor de tallas de México a Estados Unidos. De talla americana a talla mexicana. Eso les va a ayudar muchísimo tanto en zapatos como en jeans. Porque los jeans, les comento que en esta página suelen venir de muchísimo stretch. Entonces, si tú aquí normalmente eres una talla 5, te recomiendo que lo encargues en talla 3 o incluso hasta en talla 1. O sea, ese nivel de stretch manejan en esta tienda. Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿sale? Si les gustó este video, por favor, no olviden regalarme su bollita arriba de tanto cariño. Saben que me hace súper feliz y ayuda muchísimo a este canal. Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.